La gloria y la honra, Padre, por los siglos de los siglos. Te puedes sentar, pero no te sientes en la alabanza del Señor en esta noche. Dile a tu hermano que está a tu lado, aleluya, él murió por amor a ti. Dale la mano a tu hermano, gloria al Señor, y dile que él murió, él murió por amor a ti. Él vive, Él vive, gloria al Señor. En Isaías 9, 6, aleluya, nos está hablando del nacimiento ya profetizado en el Antiguo Testamento de nuestro Señor Jesucristo. Él vino de una virgen llamada María, gloria al Señor, despojada, aleluya, aleluya, que el Señor, aleluya, mandó su ángel, gloria al Señor, aleluya, y le diría que iba a dar un hijo, el cual se llamaría Emanuel. Emanuel que significa Dios con nosotros, gloria al Señor. Él vendría, hermanos, aleluya, a salvar esta humanidad, esta humanidad llena de pecado, llena de juicio, llena de todas las maldades que pudieran haber, gloria al Señor, aleluya. Y Él vendría a salvar este mundo, Él vendría a unir al hombre con Dios, gloria al Señor, aleluya. Asimismo, gloria al Señor, Jesús creció rápidamente, gloria al Señor, y Él predicaba su palabra por toda Galilea, gloria al Señor, aleluya. Él presentaba el reino de los cielos, la gloria, aleluya, el poder de Dios, aleluya, en acción, aleluya. Cuando Él predicaba su palabra, hermano y hermana, gloria al Señor, Él predicaba con poder, Él predicaba con unción, aleluya. Oh, hermano, cuando Él, aleluya, cuando Él sanaba, hermano, Él, su gloria al Señor, sus predicaciones iban juntas con sanidades y prodigios, aleluya. Porque ahí, gloria al Señor, Dios estaba sellando el pacto, aleluya, que había hecho en Jesucristo, gloria al Señor, aleluya, aleluya. Y así, gloria a Dios, aleluya. Y muchos venían a los pies de Cristo, donde Él iba dejaba huella, gloria al Señor. Yo sé que Él un día llevó esa huella en ti, cuando tú escuchaste la palabra y aceptaste y viniste a los pies de Cristo, gloria al Señor, aleluya. Una cosa que me asombra, gloria al Señor, leyendo la palabra, gloria al Señor, aleluya. Yo podía verme, podía situar en ese momento, cuando Jesús iba predicando por toda Galilea, iba predicando por todos los lugares, gloria al Señor, aleluya. Oh, gloria al Señor, aleluya. Yo podía ver, yo podía sentir esa presencia, aleluya. Cuando Él predicaba con ese poder, con esa unción, aleluya. Y que al mismo tiempo, aleluya, hermano, Él sanaba. Él sanaba los dolores del pueblo, gloria al Señor, aleluya. Un tiempo difícil, aleluya, donde había tantos enfermos, pero hermano, la gente se acumulaba. La gente, aleluya, venía, gloria al Señor, delante de Él para escuchar. Porque era esa presencia que llamaba a escuchar la palabra del Señor, gloria al Señor, aleluya. Sus sanidades eran tan palpables, tan reales, gloria al Señor, aleluya. Que Él, cuando sanaba a todo el mundo, podía ver, podía sentir esa presencia, gloria al Señor, aleluya. Cuando Él sanó, aleluya. Hubieron muchas ocasiones en la Biblia, gloria al Señor, donde Él sanó a un paralítico, lo hizo caminar, aleluya. Oh, Él pudo dar vista a un ciego, gloria al Señor, aleluya. Oh, Él pudo, aleluya, ver vista a un ciego, aleluya. Aleluya, el paralítico se levantó, gloria al Señor, en el cojo, pudo caminar, gloria al Señor, aleluya. Porque su palabra del Señor lo respaldaba, gloria al Señor, aleluya. Hay un momento, hermano, gloria al Señor, donde Dios resucitó a Lázaro. Fue un lugar, un motivo, gloria al Señor, que el cuerpo ya tenía cuatro días de muerto. Hermano, gloria al Señor, ya cuando estamos nosotros ya muertos, pasan cuatro días, nosotros creemos ya, ya está muerto, ya no hay solución, nos fuimos, ya. Terminó nuestra vida en esta tierra. Gloria al Señor. Pero, hermano, gloria al Señor, esa fe, gloria al Señor, aleluya, su fe del Señor sanó a Lázaro. Gloria al Señor, yo le voy a pedir, gloria al Señor, que abra su Biblia, gloria al Señor, aleluya, en Juan 11, 25, gloria al Señor. Gloria al Señor, aleluya. Juan, gloria al Señor, aleluya, 11, 25. Les dijo, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque está muerto, vivirá. Ahí Dios nos está hablando, hermano, aleluya, que aunque tú estás muerto en este momento espiritualmente, aunque tu vida, aleluya, no ha andado con Cristo, aleluya. Él dice que el que está muerto, él vivirá por su palabra, gloria al Señor, aleluya. Yo no sé la condición de tu vida espiritual en esta noche. Yo no sé cómo tú te encuentras espiritualmente, aleluya. Pero el Señor te está diciendo en esta noche que si tú estás muerto, gloria al Señor, él vivirá, aleluya. Porque él, aleluya, es la resurrección y la vida, gloria al Señor, aleluya. Mi alma alaba al Señor, aleluya. Y así, gloria al Señor, él sanó. Él hizo muchos milagros, muchos prodigios. Él caminó sobre las aguas, gloria al Señor, el calmo de la tempestad. O la mujer del flujo de sangre, aleluya, lo tocó, tocó su manto, aleluya. Y él sanó, aleluya. Porque había poder en el Hijo del Hombre, gloria al Señor, aleluya. Él cumplió su ministerio aquí en la tierra, hermanos, aleluya. Pero llegó su hora, su hora de la crucifixión. En Isaías 53.10, gloria al Señor, dice. Gloria a Dios. Bendito sea Dios. Gloria al Señor. Gloria a Dios. Bendecimos su nombre, aleluya. En Isaías 53.10, dice. Con todo esto, Jehová quiso quebrantarlo, sujetándolo a padecimiento. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado. Verá linaje, vivirá por largos días y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Hermano, llegó el momento trascendente en la vida de Jesús. Llegó Jehová, aleluya, llegó la crucifixión. Aleluya. La crucifixión, hermanos, era un instrumento de muerte muy doloroso. Para los romanos era una muerte, gloria al Señor, que ellos no querían tener parte en este acto. Gloria al Señor, aleluya. Este castigo, el ser crucificado, era para gente que cometía adulterio, que cometía robo, asesinato, traición a la patria, gloria al Señor. Y tenían que llevar esa cruz hasta el Gólgota, hasta el Calvario, gloria al Señor. Y nuestro Señor Jesucristo lo hizo por amor a ti y a mí, gloria al Señor. Aleluya. Hermano, este sufrimiento, gloria al Señor, fue muy intenso. Especialmente en estos lugares donde son unos lugares muy, muy, muy calientes, muy calurosos. Gloria al Señor. Sus heridas eran intensas. Yo te voy a pedir que tú te transfigures o te lleves a la presencia. Vamos a irnos al Gólgota en esta noche y vamos a recordar el Calvario de nuestro Señor Jesucristo. Aleluya. Sus heridas, dice, aleluya, que eran muy intensas. Y a causa del calor, aleluya, las heridas se inflamaban, que producía una fiebre traumática. Gloria al Señor, aleluya. Lo que agravaba más era que él tenía una sed, una sed insoportable. Gloria al Señor, los hinchamientos en sus manos, en su cuerpo, en sus pies, por esos clavos que fueron, aleluya, aleluya, clavados en sus manos y en sus pies. Gloria al Señor, aleluya. Fueron clavados, aleluya. Y eso producía una agonía, hermano. Producía un dolor intenso. Aleluya. Yo no puedo sentirlo porque no he pasado por eso, ni querrás pasarlo tú tampoco, aleluya. Pero el Señor Jesús lo hizo hace dos mil años, en aquella cruz del Calvario por ti, aleluya. Para darnos vida eterna y vida en abundancia, aleluya. Con gloria al Señor, aleluya. Aleluya. Dice, aleluya, que las arterias de su cabeza y su estómago, gloria al Señor, estaban cargados de sangre. Su memoria estaba confusa, aleluya. Estaba lleno de ansiedad y de terror, hermano, aleluya. Un momento crucial, un momento, un momento bien profundo, bien ansioso, gloria al Señor. Pero en esta noche yo te vine a decir que lo hizo por amor a ti y a mí, gloria al Señor. Ya tú no tienes que pagar una expiación o entregar un cordero, gloria al Señor. Ahora nosotros tenemos la entrada al Padre por su sangre, gloria al Señor, aleluya. Él nos compró a precio de sangre, aleluya. Él tenía que cumplir el vino, cumplir el propósito de su Padre, aleluya. Para que tú y yo podamos tener una comunicación, una comunión con el Padre, gloria al Señor, aleluya. Vamos a entrar, gloria al Señor, en Lucas 23, 44, 45, aleluya. Y a su nombre. Y a su nombre. Él está aquí, hermano, gloria al Señor, aleluya. Y dice, Lucas, cuando era como la hora sexta, hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena, gloria al Señor. Y el sol se escureció y el velo del templo se rasgó por la mitad. Entonces Jesús, clamando a gran voz, dijo, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu, aleluya. Hermano, hubo tanto en esta muerte, hubo señales, gloria al Señor, en el cielo. Dios estaba dando, aleluya. Estaba dolido a ver todo ese dolor que estaba pasando su hijo en aquella cruz del Calvario, gloria al Señor. Aleluya, my God. Aleluya, yo puedo sentir. Dios dice, aleluya, que el sol se oscureció. Era la tercera hora, hermano, era de día, pero el sol se oscureció. Al ver tanto pecado que el Señor, aleluya, aceptó de nosotros, aleluya, aleluya, se oscureció. Era raro, era algo, algo que nunca había pasado en la historia de la humanidad. Hubo tanto pecado en un cuerpo. Aleluya, hermano. Aleluya, Él se hizo pecador por ti, por mí. Él se hizo mentiroso en la cruz por ti. Él se hizo fornicario, se hizo, aleluya, drogadicto por ti, aleluya, en aquella cruz del Calvario, aleluya. Y eso merece un gloria a Dios, aleluya, en esta hora, aleluya. Aleluya. Oh, aleluya, porque Él murió por ti. Hermano, querido, que tú estás en esta noche, gloria al Señor, yo no sé tu condición. Yo no sé, aleluya, por lo que tú has tenido que pasar en este 2010. Pero el Señor en esta noche, Él te dice que sigas caminando, sigue pa'lante. No mires atrás, aleluya. Si has pensado renunciar atrás, aleluya, y has pensado volver atrás, no lo hagas, hermano. Sigue mirando a Cristo. Sigue mirando al blanco en esta noche. Gloria al Señor, aleluya. Gloria al Señor, aleluya. Hubo señales en la tierra, se rasgó el templo. Gloria al Señor. Eso significaba que la supresión de la ley ceremonial y de todos los obstáculos que pedían el acercamiento al trono de la gracia, aleluya, se rompió. Y por eso que se rompió, eso significa la unión entre tú y Dios. Que ahora la podemos tener, gloria al Señor, aleluya. Dice, gloria al Señor, nos vamos rapidito, aleluya. La hora avanza en Mateo 28, 5. Gloria al Señor. Su palabra vive, aleluya. Su palabra es real. Te adoramos, Jesús. Mateo 28, 5. Gloria al Señor. Dice, más el ángel respondiendo, dijo a las mujeres, no temáis vosotras, porque yo sé que buscáis a Jesús, el cual fue crucificado, no está aquí, pues ha resucitado, como dijo. Aleluya. Salió, hermano, como campeón. Salió como vencedor. Aleluya. La tumba estaba así, hermano. Ya no buscas en la tumba, no busquemos en la tumba, porque Él resucitó al tercer día por tu pecado y mi pecado, gloria al Señor, aleluya. Y su resurrección es nuestra garantía, aleluya. Fue una victoria, más fue una derrota para el enemigo, gloria al Señor. El enemigo pensó que ya lo tenía, aleluya, lo tenía en sus manos. Pero se equivocó una vez más, porque el Señor venció por nosotros, gloria al Señor. La cruz, aleluya, nada lo pudo detener, aleluya. 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 Nada lo pudo detener. Amigo que estás en esta noche, Cristo es la solución. Cristo puede llenar ese vacío en tu corazón. Tengo 10 años en este camino y no me he apartado. Han habido momentos difíciles, altos y bajos, pero el Señor, su gracia me ha sostenido, gloria al Señor. Aleluya. Y te ha sostenido a ti, hermano, gloria al Señor en esta noche. Aleluya. Aleluya. En este 2011 no sabemos qué va a pasar. Pero una cosa yo te digo, que Él venció. Y porque Él venció, tú has de vencer. Aleluya. Tus hijos vendrán a Cristo. Aleluya. Tú te levantas en el nombre del Señor, gloria al Señor. Lo que pasó en este año, ya déjalo. Tú mires atrás. Pasó. Borrón y cuenta nueva. Aleluya. Este año es un año donde tú te levantas en el nombre de Jesús. Y en este año tú empiezas a caminar en victoria. Y tú le dices al enemigo que salga de tu lugar, que salga de tu círculo, porque el Señor va a caminar contigo como poderoso gigante. Aleluya. Oh, gloria al Señor. Aleluya. Él vendrá otra vez. Él viene por segunda vez a buscarnos. Aleluya. A llevarnos con Él. Aleluya. Pueblo, prepárate. Los días son cortos. Los días se aproximan. Aleluya. Y la venida de nuestro Señor viene. Está a la vuelta de la esquina. Él vendrá como ladrón en la noche. Nadie lo sabe. Ni aún sus ángeles lo saben. Pero el Señor en su misericordia te está predicando y te sigue hablando. Que el Señor pronto viene a buscar una iglesia sin mancha y sin arruga. Amigo, entrega tu corazón en esta noche. Lo único que Él me ha hecho y nos ha hecho aquí en este pueblo es bien. Aleluya. Él ha sido bueno. Él ha sido nuestra guía, nuestro sustento. En este año, hermano, vamos a aprender a caminar como Jesús caminó. Vamos a aprender, hermano. Aleluya. A andar por fe. A conocer su palabra. Aleluya. Y que vendrán los malos tiempos. Aleluya. Pero tú y tu casa servirán a Jesús. Tú y tu casa servirán al Dios que vive y reina por los siglos de los siglos. Hermano, es tiempo de levantarnos. La iglesia se va. ¿Cuándo se van? Aleluya. Cuando se van en gloria con el Señor. Aleluya. Él viene. Aleluya. Llevarte, Jehová. Aleluya. Él viene a levantar su iglesia. Aleluya. Prepárate, hermano. Que Cristo viene pronto. Aleluya. Y mi hermano con nosotros. Aleluya. ¡Gracias! Aleluya. Que con el Señor desalo más fuerte. Con júbilo, con júbilo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!